Los remediadores en esta oportunidad también expendiendo algunos productos al público que se encuentra presente en el parque central. Muchas gracias a los compañeros que están disfrutando. Eso, felicidades. Gracias a los compañeros que están disfrutando. Gracias a los compañeros que están disfrutando. Gracias a los compañeros que están disfrutando.